La quinta semana del mayor de Estepona se ha clausurado con una gala celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Durante la tarde, los mayores de Estepona pudieron disfrutar de una merienda con una tarta elaborada por el obrador de pastelería Marisierra. A continuación daba comienzo el programa de actuaciones que abrieron los integrantes de la Escuela Municipal de Flamenco, dirigida por Paco Javier Jimeno y Carmina Galveño. Los asistentes pudieron disfrutar también del coro del Colegio Sierra Bermeja, formado por alumnos de quinto y sexto de primaria, que interpretaron varios temas de su último disco, Canciones de Chocolate. Tras ellos fue el turno del taller de bailes regionales del Centro de Día de Mayores, dirigido por Mónica Peña, y a continuación se entregaron los premios a los ganadores de los torneos y juegos populares celebrados durante esta Semana del Mayor. Los galardones fueron entregados por la directora del Centro de Día, Pilar Aguilera, y la concejala de Bienestar Social, Carmen Capote, además del director de área, Lorenzo Guerra, y la psicóloga del Gabinete Geriátrico, Estefanía Vaca. Ana Muñoz, Antonio Illescas, Aurelia Benito y Rosa Ordóñez ganaron los Juegos Populares, mientras que Antonio Vázquez, José Ponte e Ildefonso Díaz fueron los ganadores en la petanca. Tras la entrega de premios, actuaron los alumnos de bailes de salón del Centro de Día, que interpretaron el célebre tema de Coyote Dax, No rompas mi corazón. La gala de la quinta Semana del Mayor finalizó con la actuación de la Academia de Baile Clásico Español de Eva Alarcón, y el sorteo de bonos para disfrutar del comedor y la peruquería del Centro de Día, y de circuitos de spa con almuerzo en el Hotel Albight Resort. De esta forma se ponía el colofón a una semana cargada de actividades para los mayores, organizadas por la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Estepona y el Centro de Día de Mayores.